Buenos días, bienvenidos nuevamente a 5 minutos de cultura. Hoy les quiero hablar de Francis Ford Coppola y de su último proyecto Megalópolis, que es un proyecto interesante, en cierta medida controversial y que está en última instancia unido con el episodio anterior donde hablamos de Woody Allen y su última película. Pues Francis Ford Coppola es un director obviamente muy conocido, pertenece a lo que se llama el Nuevo Hollywood, esa suerte de fenómeno que revoluciona la manera en la cual funciona Hollywood desde la mitad de los años 60 hasta los 80, del cual hacen parte Woody Allen, George Lucas, Steven Spielberg, etc. Muchísimos. Y Coppola obviamente pues uno de los más reconocidos directores de este grupo, con El Padrino, que es una de las películas obviamente más icónicas de todos los tiempos, pues rompe muchísimos paradigmas. Lo mismo con El Padrino 2, que es todavía mejor que El Padrino 1, con Apocalipsis Now, etc. Es un director sumamente exitoso en su momento, también un gran productor, un productor sumamente exitoso también. Y es claramente uno de los líderes artísticos, pero también dentro de la lógica de la producción de las películas en Hollywood en los 70, mediados de los 80, incluso los 90, etc. Ahora bien, en algún momento deja de filmar, Coppola en algún momento tiene ciertos fracasos comerciales, tiene un relativo éxito con Drácula de Bram Stoker, que es de los 90, una película interesante, una película del género, del horror, una adaptación de la novela de Bram Stoker, un poco más fidedigna al original. Vale la pena, es una película que me parece muy interesante, pero genuinamente después de Apocalipsis Now, de La Conversación, del Padrino, etc., no es un director que haya tenido tanto éxito como uno hubiera pensado. Y en su faceta como productor, con su productora independiente, Soul Trope, etc., no tuvo tanto éxito en el momento, incluso se quebró y demás. Bueno, es un personaje que ha desaparecido, en cierta medida un director que no ha logrado permanecer vigente. Ha lanzado algunas películas en los 2000, una que se llamaba Twigs, que a mí me pareció una muy buena película. Yo creo que la vi cuando salió en cine, de hecho la vi cuando vivía en París. Me pareció una muy buena película, pero, repito, una película sin mayor difusión y Coppola en última instancia ha sido relegado quizás a la categoría de ícono viviente, pero no productivo. Y en ese sentido es un poco diferente de Woody Allen, de Scorsese, de Spielberg, que obviamente todavía, digamoslo así, han permanecido relevantes y activos, aunque algunos con unas películas, obviamente, que no están al nivel de ciertas películas que se ven en otro momento. Scorsese, quizás la excepción, y de pronto Woody Allen también, que han logrado hacer películas de manera continua desde sus inicios, cada vez, digamos así, de una calidad sin duda sobresaliente casi en todas sus producciones y en todas sus películas. Pero Coppola recientemente decidió embarcarse en un proyecto que se llama Megalópolis. El nombre de pronto no augura nada bueno. Es un proyecto de ciencia ficción, básicamente de una ciudad destruida y cómo se intenta reconstruir y demás, que él lleva pensando desde hace 40 años, dice, incluso en algún momento se intentó rodarla, pero después paró. En algún momento creo que el tema de las Torres Gemelas, que habían destruido las Torres Gemelas, pues lo disuadió, no quiso embarcarse en un proyecto de una ciudad destruida, porque dije, pucha, esto puede recordar, puede hacer que la gente se acuerde de las Torres Gemelas, etc. Básicamente ha sido un proyecto que tiene el tintero hace mucho tiempo y que no había logrado rodar. Entre otras cosas porque no tenía financiación. Coppola estaba peleado, digamos así, con los grandes estudios, pues con otros grandes directores. Y básicamente Coppola, pues, no encontraba la plata, no encontraba el tiempo, no encontraba muy bien la manera de hacerlo. Y finalmente hace, eso era cuestión de dos, tres años, decidió, bueno, lanzarse al ruedo. Dijo, ¿sabes qué? Yo pongo la plata. Porque Coppola, además de director, pues tiene una bodega de vinos, con la cual es muy exitoso, una bodega de vinos en California. Y genuinamente eso ha sido muy exitoso para él y su familia, que además es muy exitosa en el mundo del cine. Pues todo el mundo sabe que su hija, Sofía Coppola, es una gran directora. También tiene Nicolas Cage, es también sobrino de Coppola, etc. Es una dinastía en Hollywood. Pero bueno, el punto es que Coppola se ha embarcado en este proyecto que él mismo ha decidido financiar. 120 millones de dólares invirtió de su propia plata para hacer esta película. La protagoniza Adam Driver, que es un gran actor, tiene un elenco vasto. Algunos rumores dicen que se había nacido en un caos, que obviamente está pasada de presupuesto, que ha habido miles de problemas. Coppola lo ha negado, Adam Driver también. Y el caso es que la película se terminó y va a estrenarse este año en el Festival de Cannes, creo que es el 17 de mayo. Pero no tiene todavía distribución. Así que como en el caso de Woody Allen, es una película que va a ser difícil ver. Porque todavía no hay ningún estudio de Hollywood que después de verla, supuestamente hubo una reunión donde Coppola se la mostró a los diferentes directores, a los diferentes ejecutivos de los estudios, etcétera, y nadie quiso apostar por ella. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que en este cinco minutos de Cultura me parece que era interesante traer a esta colación porque hay sin duda artistas vivientes que han hecho grandísimas cosas, pero después con el paso del tiempo van cayendo un poco en el olvido, sus proyectos no son tan buenos. Y al final de la vida incluso terminan casi enfrentados con ciertas dinámicas del mercado, del arte como mercado, que les impiden producir. Y muchas veces hay proyectos casi de vanidad que no salen muy bien. Esperemos que este no sea el caso de Megalópolis, pero me parece muy interesante que lo tengan en cuenta. Porque sí, Coppola ya casi al final de su vida, probablemente su último gran proyecto, decidió apostar claramente por hacer esta mega obra, Megalópolis, pero es una mega película, y vamos a ver qué tal le sale. Y de pronto, ojalá encuentre distribución porque si no va a ser difícil que sepamos qué tal es Megalópolis. Así que los dejo con esta pequeña nota, noticia, espero que estén muy bien y que pasen un muy buen domingo. Saludos.